Música 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 Disponemos ya de una nueva y más amplia concepción de las necesidades humanas, las hemos concebido como dinámicas, como energías activas, hemos visto que las necesidades, aspiraciones, deseos y proyectos son motivadores de acción y que ellas se satisfacen o se cumplen estas aspiraciones, estos deseos y estas necesidades no solamente a través de productos, es decir, bienes y servicios provisionados desde fuera, sino también a través de la propia actividad de los sujetos que experimentan esas necesidades y que las pueden ampliar, expandir, potenciar en términos de procesos que ellos mismos controlan, que ellos mismos orientan, que direccionan en función de potenciar una u otra de las diferentes dimensiones de la experiencia humana desde las cuales surgen estas necesidades, estas aspiraciones y estos proyectos. Nos queda como tema, nos queda por precisar la vinculación que hay entre la satisfacción de las necesidades y la realización de estas aspiraciones, deseos y proyectos humanos y los resultados que genera la economía, porque obviamente no todas las necesidades se desarrollan, se satisfacen y se potencian a través de la propia manifestación de las mismas, sino también la economía provisiona bienes y servicios que van a ser consumidos por los sujetos y en ese proceso de consumo van a satisfacer las necesidades humanas. Nos abrimos entonces a un tema propio de la economía, trabajado ampliamente por la economía, que hemos aquí ya conceptualizado, que es el proceso de consumo, solo que lo vamos a reconceptualizar tal como hemos venido reconceptualizando los demás conceptos de la economía. En la economía se dice que el consumo está determinado por las opciones que hacen los consumidores, o sea, las personas, cuando deciden gastar sus ingresos adquiriendo unos u otros productos. El consumidor es la persona que entra al supermercado con una cierta cantidad de dinero en el bolsillo o en su tarjeta de crédito y que recorriendo las estanterías del mercado va comprando productos a cambio de determinadas cantidades de dinero que va desembolsando. Esa es la idea del consumidor, esa es la idea del consumo que se maneja a nivel de la teoría económica convencional. Cuando se estudia en la teoría económica el comportamiento del consumidor, lo que se estudia es cómo el individuo usa sus ingresos, distribuye sus ingresos entre unos, bienes y servicios y otros, en función de maximizar la utilidad que obtiene para sí mismo con los ingresos disponibles. Entonces, el consumidor es un maximizador de su propia utilidad y lo hace haciendo opciones específicas y particulares, cada una de ellas, en que va gastando los ingresos que obtuvo, que tenga. La cuestión fundamental es cómo actúa ese consumidor. Esa es la pregunta que se hacen los economistas. ¿Cómo actúa el consumidor? ¿Cambia la cantidad de uso del automóvil cuando sube la gasolina? ¿Hay elasticidad en el sentido que él altere su patrón de consumo en función de los precios? ¿Cómo reacciona ante los aumentos de oferta y de demanda y ante las alteraciones en los precios? ¿Cómo reacciona el individuo a las disminuciones o aumentos de los ingresos que obtiene? ¿Cómo reacciona el capítulo de la teoría económica sobre el consumo versar entero sobre estas preguntas? Haciéndose siempre el supuesto de que el individuo está actuando racionalmente, que toda decisión de gasto corresponde, aunque se equivoque en el momento en que hace la opción, pero lo hace siempre con la intención de maximizar el beneficio que va a obtener para sí mismo. Ahora, ese concepto de consumo, si nosotros lo relacionamos con la figura del desarrollo, lo vemos enteramente integrado al proceso de distribución. En el fondo, el consumo es parte del proceso de distribución de la riqueza, porque en los actos de gasto y de compra-venta se está verificando la distribución de los ingresos que cada individuo tiene y el proceso de distribución, en último término, está compuesto por todas las opciones en las cuales los individuos deciden ocupar o emplear sus ingresos. Adicionándose a eso, que la opción que tiene el individuo o el sujeto económico, además de optar entre unos bienes y servicios u otros, es suspender el consumo ahorrando ingresos con el objeto de, en el futuro, poder acumular una cierta cantidad de dinero para invertirlo o para comprar un artículo, un producto o un servicio que tiene un mayor coste, para lo cual necesita previamente haber hecho la provisión suficiente de poder de compra. Desde la óptica de la economía y del desarrollo que estamos nosotros aquí planteando, o sea, no ya la economía convencional, el concepto de consumo cambia sustancialmente. Nosotros tendremos que pensar el consumo no como algo que se realiza en el supermercado, o sea, en el mercado, sino como algo que realiza el individuo activamente cuando satisface sus necesidades. Para expresarlo de manera simple, consumir no es comprar este lápiz, sino yo estoy consumiendo este lápiz cuando lo utilizo, no cuando lo compro, cuando lo utilizo aquí en hacer estas figuras en la pizarra. Yo consumo un libro no cuando lo compro, sino cuando lo leo. Consumo los alimentos cuando mastico, cuando como, no cuando estoy en el supermercado comprando la provisión de artículos para la semana. ¿Por qué? Porque el consumo consiste desde este punto de vista en el proceso de satisfacción o realización, si queremos, de las necesidades. O sea, el consumo es lo que ocurre en el sujeto, no lo que ocurre en el sujeto ni con los ingresos. Es lo que ocurre en el sujeto. De tal manera que desplazamos la atención del análisis sobre el consumo a los efectos que tiene el uso de los bienes y servicios o el empleo de los bienes y servicios de manera activa por los sujetos que los utilizan. La utilidad que proporciona un determinado producto o servicio no depende tanto, ni solo, ni siquiera directamente, del bien o servicio en sí mismo, sino depende de lo que haga, de la acción del sujeto con ese bien o servicio. La utilidad de un libro no está en el libro, sino que está en el lector que lo lee. La utilidad del alimento no está en el alimento mismo, sino en el acto de nutrirse. Y va a cambiar y va a depender de cómo el sujeto se alimente. Si mastica bien, si lo hace combinando determinados productos en ciertas proporciones, etc. De con qué atención realiza la lectura, o con qué atención escucha la lección o la enseñanza de un profesor. O con qué nivel de conciencia acoge los consejos, orientaciones, que le da el médico cuando él va a la consulta. No es el médico el que sana al enfermo, sino que es el enfermo el que se sana a sí mismo. Para lo cual a veces puede necesitar el ayuda, la orientación, el consejo que le pueda proporcionar un médico. Pero la salud depende del sujeto, no del médico. Uno puede pasar al médico, o incluso ser un médico, y no atender adecuadamente su salud. Ahora, este es un concepto muy importante, porque obviamente los resultados en términos de satisfacción de necesidades, de cuánto se produce, depende mucho de lo que hagamos en el momento del consumo. El proceso de consumo, por lo tanto, no es algo que se verifica con los bienes, sino que es una acción, un proceso activo que cumplen también aquí los sujetos. Nuevamente, volvemos al actor, volvemos al ser humano, volvemos a concebir que lo importante que ocurre en el desarrollo es lo que le pasa a las personas y no la producción misma de los bienes y servicios o su adquisición en el mercado. Y la cuestión es importante porque las necesidades humanas, en la medida en que están ampliándose, perfeccionándose, sofisticándose, multiplicándose, diversificándose, pueden no necesariamente implicar una presión consistente a la producción para que se la provea de mayores bienes y servicios, como las necesidades ya las podemos concebir como energías y no simplemente como vacíos que se llenan con productos y servicios, que una vez que prestan su utilidad vuelven a dejar el vacío y por lo tanto es necesario volver a llenarla con nuevos productos y servicios, lo importante aquí es cómo se va desarrollando la experiencia humana, cómo se va generando una calidad de vida acumulativa, perfectiva, creciente, en función de un proceso muy complejo en el cual participan los bienes y servicios en cuanto ellos también, con ellos los seres humanos realizan ciertas actividades que les ayuden, que contribuyen a satisfacer sus necesidades. Son un medio, y no el único, sino uno de los medios a través de los cuales las personas satisfacen sus necesidades. Una persona puede tener una necesidad y para satisfacerla desarrollar una actividad, actividad que puede necesitar algún empleo de bienes o servicios, recurrir a algún servicio externo provisionado por el mercado. También puede que no lo necesite, pero en todo caso la satisfacción de las necesidades dependen fundamentalmente de la acción del consumo, o sea, de la actividad de satisfacerla por parte de los sujetos. Y en ese sentido es muy importante concebir o plantearnos cómo los mismos bienes y servicios pueden multiplicar su utilidad en términos de satisfacción de necesidades humanas, dependiendo de qué hagan con esos bienes y servicios los sujetos. Un mismo bien o servicio puede permitir una amplia satisfacción de necesidades humanas o una pequeña satisfacción de necesidades humanas dependiendo de cómo actúan con ese bien, cómo lo emplean los sujetos que tienen esas necesidades. Eso pasa a ser lo determinante. Y desde esa perspectiva, la calidad de vida pasa no a depender de la provisión de bienes y servicios por la economía, sino que pasa a depender de las decisiones y acciones de los sujetos que emplean de una u otra forma los bienes y servicios y todos los recursos, incluso extraeconómicos, a los cuales pueden recurrir para satisfacer esas necesidades o realizar esas aspiraciones y proyectos. Eso es lo determinante. Un mismo bien o servicio puede durar y prestar utilidad en la satisfacción de una necesidad durante largos años, si se lo emplea con cuidado de una cierta forma o puede agotar su utilidad en un breve periodo de tiempo. Una máquina de coser, una bicicleta, un servicio, una atención médica puede permitir transportarse durante muchos años en esa bicicleta, coser una gran cantidad de prendas, esa máquina de coser, o mantener la salud de la persona durante un periodo muy prolongado o hacerlo en periodos breves, dependiendo de qué, no del bien, no de la bicicleta, ni de la máquina de coser, ni de lo que hizo el médico cuando atendió a ese paciente, sino de cómo el sujeto acogió esa atención médica, lo que allí aprendió, lo que hace con esa bicicleta, etc. Es la acción del sujeto lo que determina la satisfacción de la necesidad. De allí que la superación de esta decreciente calidad de vida e incluso el comprender por qué se está deteriorando la calidad de vida, a lo mejor no es el resultado de que hay muchos productos, es el que estamos haciendo con ellos. No es que la... Por ejemplo, la calidad de las decisiones que tomen las personas, que hoy día se deteriora por exceso de informaciones disponibles, a lo mejor el problema no está en que se multipliquen las informaciones, sino en cómo nosotros aprendemos esas informaciones y las procesamos y trabajamos con ellas para tomar decisiones. No es la multiplicidad de la información producida y distribuida lo que dificulta nuestra toma de decisiones, sino que es lo que nosotros, cómo nosotros procesamos, qué hacemos nosotros con esas informaciones. A lo mejor el deterioro de la alimentación no es resultado de que hay muchos alimentos elaborados en cierta forma, sino de cómo nosotros los aprovechamos para alimentarnos. El deterioro de la salud no es el resultado de que haya demasiadas medicinas o demasiadas drogas o demasiados servicios y atenciones médicas, sino cómo nosotros recurrimos a ellos, cómo aprendemos a controlar, a cuidar nuestra salud a partir de esa disponibilidad de recursos. El deterioro del transporte, de la habitabilidad de las ciudades no es el resultado de que haya muchos automóviles, sino de cómo nosotros utilizamos esos automóviles. La cuestión es entonces plantearnos la pregunta sobre cómo consumir. cómo es posible desarrollar un nuevo modo de consumo, no ya simplemente criticando el consumismo, es decir, el exceso de compra de bienes y servicios y de desechar los mismos antes de que presten toda su utilidad, sino de qué decisiones nosotros tomamos respecto a nuestras necesidades, cómo las abordamos, cómo concebimos el uso de los bienes y servicios. Y en este sentido hemos concebido, también aquí, hemos concebido una visión sobre lo que puede constituir un buen consumo, es decir, un consumo que perfeccione la calidad de vida, que expanda la satisfacción de las necesidades y la realización de las aspiraciones, deseos y proyectos de las personas. Hemos pensado, hemos concebido un conjunto de cualidades del consumo que dan como resultado una mayor y mejor satisfacción de necesidades, aspiraciones y deseos, empleando no más, sino los mismos o incluso menos, y en ciertos casos otros, bienes y servicios. O sea, que la expansión de la calidad de vida no depende tanto de con cuánto se provean las personas, sino de qué acciones realicen las personas en función de sus necesidades. No pensamos aquí en esta concepción de restringir las necesidades, sino más bien estamos pensando en que las necesidades pueden seguirse multiplicando, expandiendo, ampliando y satisfaciéndose mejor a través de este buen consumo. Llamamos cualidades del buen consumo a ciertas características, a ciertas modalidades, cómo se desarrolla el uso de los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades humanas. Identificamos varias de ellas. ellas nos ayudan a pensar que es posible una mejor calidad de vida sin necesariamente exigir a la economía una multiplicación de la provisión de bienes y servicios. Una cualidad del buen consumo que podemos claramente identificar, la podemos llamar la moderación. moderación no significa austeridad, moderación no significa privarse de bienes y servicios. Moderación significa que se emplean los bienes y servicios proporcionadamente a la necesidad. Un exceso de bienes y servicios, un empleo inmoderado de bienes y servicios, puede generar una insatisfacción de la necesidad, mientras que tan fuerte como una escasez o una carencia de bienes y servicios. Si nosotros comemos una enorme cantidad de alimentos, comemos inmoderadamente nuestras necesidades de nutrición, van a estar peor satisfechas que si comemos en forma moderada. Pero si no nos alimentamos, tampoco nos vamos a nutrir adecuadamente. Moderar, moderación significa hacer corresponder el uso, la cantidad de bienes y servicios a las necesidades mismas. Una segunda cualidad del buen consumo, del consumo sustentable, es la correspondencia. Entendiendo por correspondencia que se empleen en la satisfacción de las necesidades aquellos bienes y servicios que las puedan satisfacer de manera más adecuada. Es decir, que para determinadas necesidades se recurra a los adecuados bienes y servicios. Porque una misma necesidad puede ser satisfecha a través de distintos bienes y servicios. Por ejemplo, la necesidad de entretenerse, es una necesidad humana, puede ser satisfecha a través de un juego colectivo y grupal, a través de un acto de convivencia, a través de una lectura y del acceso a cierta, escuchar música, ir a un concierto, a través de asistir a una película o a través de pegarse a una pantalla de televisión durante horas. Así, cada una de las necesidades, teniendo una multiplicidad de posibilidades de emplear unos u otros bienes y servicios, el buen consumo busca, guiado por el sujeto, guiado por la misma necesidad, aquel bien o servicio que mejor corresponda a la satisfacción de esa necesidad. Esa es la cualidad de correspondencia que aquí estamos identificando. implica, entre otras cosas, no dejarse guiar por el oferente, no dejarse guiar por el productor que te dice cómo debes satisfacer tu necesidad mediante los bienes que él te provee, sino uno mismo determinar qué es lo que mejor corresponde al grado de desarrollo de su necesidad. Porque uno puede tener, por ejemplo, por una necesidad de lectura, una necesidad que no se va a satisfacer en un grado mediante el empleo de productos de un nivel de calidad inferior y tampoco de un nivel de calidad tan alto que no sea comprensible por el sujeto. Hay que buscar la correspondencia y eso es algo que el sujeto mismo puede lograr. Otra cualidad importante del buen consumo la podemos identificar con la palabra persistencia que identifica el hecho que las necesidades a medida que las vamos satisfaciendo y realizando nuestras aspiraciones y deseos esos logros esos resultados perduran. La necesidad no vuelve a plantearse como insatisfecha y necesitante de nuevos bienes y servicios al día siguiente uno satisface una necesidad con calidad suficiente de tal modo que persiste el efecto antes de que la necesidad vuelva a presentarse y cuando vuelva a presentarse la necesidad idealmente no lo hace en el mismo estado en que se presentó la primera vez sino también con alguna novedad en algún grado superior con algún avance en el sentido del potenciamiento de esa misma necesidad esa es la cualidad de la persistencia persistencia que depende mucho de que bienes y servicios se emplean para satisfacerla y como se emplean esos bienes y servicios si uno digámoslo así si uno se alimenta con buena comida la mastica bien se nutre adecuadamente no necesita comer cada hora sino que le basta alimentarse tres veces al día si uno lee un buen libro o ve una buena película y la ve de una cierta forma no necesita al día siguiente ir a ver otra película puesto que todavía está procesando lo que vio el día anterior y ese procesamiento y ese enriquecimiento o de la lectura o de la película le perdura se prolonga en el tiempo porque el sujeto sigue actuando con ella sigue interactuando con ese libro sigue recibiendo satisfacción de ese producto o servicio lo mismo cualquier en cualquiera de los bienes y también con cualquiera de los servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades otra cualidad del buen consumo la podemos identificar con la palabra equilibrio que alude al hecho que como somos sujetos que tenemos múltiples necesidades en cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo bueno el equilibrio está dado por un cierto una cierta armonía en el sentido de no poner toda la acción toda la actividad y toda la expectativa en una sola necesidad señalamos ya anteriormente que hay énfasis ¿no es cierto? en el desarrollo del sujeto pero eso no significa descuidar completamente algunas dimensiones necesarias de la experiencia humana un equilibrio implica predisponer la actividad de consumo el tiempo que se destina a las distintas actividades con que se satisfacen y desarrollan las necesidades sin abandonar ninguna de las cuatro dimensiones importantes de esa experiencia humana que nos provisionen calidad de vida otra importante cualidad del buen consumo muy cercana a lo que acabo de expresar ahora pero que agrega un cierto componente adicional es la integralidad no solamente equilibrio entre las distintas necesidades sino búsqueda de un desarrollo humano integral búsqueda de una experiencia compleja rica diversificada lo cual implica también no satisfacer las necesidades siempre de manera individual porque individualmente tendremos siempre tendencia a retroalimentar ciertas direcciones y descuidar otras y a dejar abandonadas ciertos ámbitos de la experiencia humana la integralidad se asocia a la participación al satisfacer necesidades grupalmente al convivir al compartir al ser parte de comunidades de familias de grupos etcétera sin las cuales la integralidad no se verifica además de que la propia integración y convivencia social son parte de las necesidades humanas que deben ser integradas otra cualidad importante del buen consumo la podemos identificar como jerarquización la jerarquización tiene que ver con con opciones que hacen los individuos con opciones que hacen los grupos con opciones que hacen las sociedades que en función del estado en que se encuentran de los proyectos que tienen optan por privilegiar la satisfacción de algunas necesidades y dejar en algún modo otras necesidades en espera de otro momento más adecuado y de otra disponibilidad de recursos etcétera jerarquización significa poner el proceso de satisfacción de necesidades bajo control del sujeto ser gestor del propio desarrollo eso significa jerarquización hacer opciones planificar el propio proceso de consumo obviamente hay necesidades básicas que no podemos descuidar no podemos dejar de alimentarnos para desarrollar vida espiritual eso es pérdida del sentido de las cosas tenemos que alimentarnos y satisfacer nuestras necesidades espirituales hay necesidades básicas sin las cuales no satisfecha dejamos de existir nos morimos por lo tanto hay que prestarle atención prioritaria y hay otras necesidades que son fundamentales que son necesidades importantes no por su grado de exigencia al individuo sino por el valor que ellas tienen entonces también desde ese punto de vista las podemos jerarquizar y podemos darle mayor proporción de nuestra actividad a desplegar las acciones y utilizar los bienes que nos ayuden a resolver a cumplir esas aspiraciones de carácter superior hay una cualidad del buen consumo que también podemos aquí considerar es la potenciación la potenciación significa que el proceso de satisfacción de necesidades las eleve si las energices si las necesidades son energía si las necesidades son fuerza si las necesidades son motivaciones que nos impulsan a la realización de obras al cumplimiento de procesos a actividades creativas entonces hay procesos de consumo que van sinérgicamente potenciando esas necesidades si nosotros satisfacemos nuestras necesidades de cultura siempre en un nivel que nos va estancando leemos siempre el mismo tipo de libro escuchamos siempre el mismo tipo de música no vamos perfeccionando nuestra capacidad de apreciar las obras de arte la literatura entonces nuestra necesidad se estanca la potenciación significa buscar que el proceso de consumo es decir la satisfacción de esas necesidades las convierta en necesidades cada vez más humanas cada vez menos animales cada vez más espirituales o cada vez más fuertes más impulsoras de iniciativas creativas este análisis se podría enriquecer con nuevas y otras cualidades que podríamos aquí agregar para completar por ejemplo un aspecto interesante es no sé con qué palabra identificarla pero combinar la satisfacción de distintas necesidades mediante el empleo simultáneo de diferentes bienes y servicios la tendencia del mercado la tendencia del consumismo actual es establecer una suerte de relación biunívoca entre producto y necesidad y como el mercado va multiplicando y diversificando los productos también las necesidades se van multiplicando y diferenciando entonces se piensa que a cada necesidad corresponde un producto aquí lo que estoy pensando con esta idea también que habría que agregar al buen consumo es que a través de una actividad compleja se pueden satisfacer simultáneamente distintas necesidades especialmente si esa actividad compleja se realiza grupalmente por ejemplo en una convivencia es posible satisfacer al mismo tiempo necesidades de relación de convivencia de información de comunicación de alimentación de participación y muchas otras que se cumplen simultáneamente en un proceso que produce profunda y muy gran felicidad y satisfacción humana una de las cosas que produce satisfacción humana felicidad es justamente cuando logramos al mismo tiempo en forma integrada en forma simultánea realizar muchas cosas satisfacer muchos niveles de la experiencia humana y especialmente eso se logra a través de actividades colectivas a través de participación en instancias de convivencia cuando se realiza una fiesta una convivencia una celebración en conjunto hay necesidades materiales corporales también espirituales también de convivencia también de dar seguridad al grupo que al mismo tiempo se están satisfaciendo para cada individuo y para todos ellos y eso es lo que hace que esas ocasiones esas experiencias colectivas sean tan satisfactorias produzcan tanta alegría y felicidad creo que también eso podemos considerarla una cualidad deseable del buen consumo aunque obviamente no siempre se podrá realizar o cumplir pero mientras sea posible hacerlo es algo que puede generar una calidad de vida muy alta tenemos por lo tanto que estamos llegando a comprender que la multiplicación y el perfeccionamiento de las necesidades humanas la generación de una calidad de vida no necesariamente pasa por mayor producción no necesariamente pasa por procesos de acumulación económica ni siquiera por procesos de consumo en el sentido convencional sino a través de una expansión del sujeto a través de un desarrollo humano un desarrollo de conciencia un desarrollo de autocontrol de la experiencia un cambio en el modo de vivir que es en definitiva un cambio en el modo de consumir un cambio en el modo de vivir y de relacionarnos todo eso es parte de un desarrollo económico y social sustentable sustentable en términos de calidad de vida sustentable en términos de integración humana en términos de recursos humanos esta perspectiva que hemos estado aquí desarrollando está lejos casi podríamos decir en las antípodas de lo que se persiguió como desarrollo especialmente por las sociedades que han querido imitar a los países llamados avanzados o desarrollados hemos hablado aquí de procesos de consumo de modos de vida de procesos generadores de recursos que están muy lejos y a lo mejor que van en una dirección completamente distinta a aquella de la industrialización la urbanización la tecnologización la acumulación de capitales y el concentrar grandes recursos en los actores más dinámicos de la producción como pueden ser los empresarios o el Estado estamos hablando de un desarrollo humano de un desarrollo social de un desarrollo que tal vez no pasa por crear sociedades más industriales mayores concentraciones urbanas ni el empleo de tecnologías de punta ni la acumulación de capitales en pocas manos para realizar inversiones procesos de desarrollo que se direccionan en la perspectiva del buen desarrollo que es la que contrapusimos a la perspectiva del desarrollo tal como lo hemos visto hasta ahora el buen consumo y el buen desarrollo de recursos como hemos visto centrado en la subjetividad orientan exactamente hacia el logro simultáneo e integrado de las diversas cualidades de los diversos objetivos del buen desarrollo que identificamos en la primera en una lección anterior en la primera parte de este curso satisfacción de las necesidades básicas de todo posibilidad de satisfacción diferenciada de las necesidades personales creación de niveles de integración social empleo y ocupación de las capacidades de las fuerzas y de los recursos existentes y potenciamiento de los mismos vinculación con la naturaleza medio ambiente saludable una población sana una población culta en esa dirección de esos objetivos nos orienta todo lo que aquí hemos estado planteando con lo cual no abandonamos el tema económico en sentido estricto es decir en el sentido de generar eficiencia en el proceso de ocupación de los recursos en el proceso de producción de distribución y de consumo la eficiencia sigue siendo necesaria un requisito un valor fundamental de la economía para que los recursos produzcan sean empleados con persimonia obteniendo de ellos un mayor rendimiento para que la distribución de la riqueza generada llegue realmente a todos para que la satisfacción de las necesidades y la calidad de vida de todos se logre la eficiencia económica es un valor a integrar y a mantener vivo en cualquier concepción nueva del desarrollo precisamente la economía solidaria la hemos incentivado y planteado aquí como aquel modo de organizar la economía más eficiente que las formas basadas en la libre competencia basadas en la aplicación en la planificación centralizada porque seguimos pensando en que el valor de la eficiencia económica es esencial para generar un desarrollo pero todo eso inserto en una perspectiva de desarrollo humano integral y sustentable mucho más amplio que el que nos está llevando en una perspectiva sin horizonte que está en crisis y que probablemente experimentará como decíamos al comienzo un agotamiento que nos obliga a acelerar a adelantar la búsqueda de esta nueva concepción del desarrollo humano sustentable con esto ponemos término a este a este curso no cerrando la problemática no habiendo agotado todos los aspectos a considerar sino más bien con el resultado espero de que hemos abierto el tema abierto la reflexión abierto el horizonte a la conciencia y el conocimiento para inventar y descubrir las maneras de generar este desarrollo y construir una nueva civilización humana más una civilización más humana más solidaria superior a la que conocemos